Versículos de la Biblia sobre la alegría. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12.12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12.12 Que Dios les bendiga y proteja siempre a ustedes y a sus seres queridos. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Te pedimos que nos digas en los comentarios que te pareció este versículo.